¡Suscríbete! Línea de cuatro en el centro del campo con Castro, Chigarín. Con Andrea Cosu, que es el capitán del equipo local. Oblak, El Arco, Juan Fran, Diego Jiménez, Diego Godín, José María Jiménez y Felipe Luis van a estar en la... Lucas Castro, la confirmación de la presencia de Pavoletti, no, Bradarich, en fin. Vamos a ver qué pasa entonces, el arranque es... Menos uno de los que ha conseguido el equipo del Atlético de Madrid en esta pretemporada, han llevado el sello de chicos de la casa. El único en marcar del primer equipo ha sido... Comienzo de la temporada exigente para ambos, Alcáglary con el Atlético de Madrid. Allá viene otro centro largo. De un equipo local de la isla de Cerdeña, de la Serie D. 257 partidos jugados con esta casaca. A su aventura, a su romance con el club de Cerdeña. Bueno, ya está Nico Varela en la cancha, pelota larga, buscaba Pavoletti, se le va escapando. Con perfil ofensivo, como el colombiano que sepa, sobre todo, tomar la decisión correcta en el último tercio. Sí señor, pelota para Ángel Correa, se viene Correa casi contra el banderín del córner. Va controlándola, una vez más, Felipe Luis, tiene a Lemar por el sector izquierdo. Se le rima Coqui, la pelota que va en profundidad, busca la devolución. Felipe, avistoso, jugaba Saul. Arranca Lemar a Pilagente, se va muy bien, la toca por el sector izquierdo. Sube Felipe Luis, metió el centro. Cerrar ya los deseos del show. Salía Nico Varela, el pelotazo largo que va para Diego Farías. Arranca Farías, se viene contra el área. La marca de Godín, de Jiménez, va a levantar el set. En Madrid, ya para acabar de cerrar una plantilla que ahora es sensacional, le haría falta otro delantero. Buscaba Correa. Lateral, la pelota la pongo en fuego, Faragó. El toque atrás con el capitán. Va metiendo así, Felipe, y el calzazo era. Peligroso, Juan Fran. Igual quedando a Coque, la juega con Saul. Allá va a buscar Lemar. Le puede pegar de lejos, a ver qué hace. Corre, escapa 1 a 2. Ha caído Correa. Y el pelotazo de Cigarini. A ver, está Babcarion y está contra la última línea. Menta el centro. Bueno. Sensacional el arquero, ¿no? Para acá, se pararon para Plavivis. Ya el equipo local viene pasadito. Van varios arriba, cabezaje. Una vez más, ingresaba Farías. Y Pau Leti. Y la va sacando una vez más al córner el arquero. Sí, no quiso complicarse la vida. Podría haber intentado agarrarla. O bien dejarla salir. Pero... Devolvía a Saul la pelota. Le va quedando el equipo del Cholo. El pelotazo largo va para Jensol Martins. Las dos opciones son muy buenas. Y ahora ya comienza a buscar por arriba el equipo del Cholo. Va Lemar. Le va en todo y zurda. Hasta ahí nomás. Las dos. Lemar con Felipe Luis. Puede venir el centro. La juega en profundidad. Va Jensol Martins. Aquí está el primer gol. Le va quedando bien a Garcés. Y no. Orja gol. Gol. Del Atlético de Madrid. Lo hizo Orja Garcés. Tras una magnífica jugada de Jensol Martins por el sector izquierdo. Sí, señor. Pero hay que fijarnos en el movimiento que hace Lemar. De desmarque. Cómo arrastra un jugador. Cómo deja que se abra un poco más el hueco. Para que Felipe Luis le meta ese paso a Jensol Martins. Lo hace muy bien también el portugués. Con la finta. Aguantando y limpiándose a un último rival. Y después estuvo listo. Estuvo astuto. Borja Garcés. Uy. Se enojó Varela. Lo acaban de. Le van jugando para Correa. Correa que levantó la cabeza. Le encontró a Juanfran. Marca. Ahora sí. No llega a Licoleani. Sigue Juanfran. La mete al medio. A ver quién le pega. Le queda Correa. Rebotón. Robertinho. 39. Borja Garcés. Le está dando la victoria a su equipo. Uy. Qué falló. Godín. Sí. La va sacando Juanfran. Las defensivas están cerrando. O intentando cerrar. Bastante bien en su carril. Allá va el centro de Padoín. Van varios arriba. Pelota que se va afuera. Una vez más creo que era Farias. El que estaba en la conversación. Pabolete. El que la peinó. Y Farias estaba intentando encontrar esa segunda jugada. 40 minutos. Parece que le ha dado. Por lo menos. A ver esta profundidad. Farias le mete al área. Ingresaba. Pabolete. Ingresaba también por el medio. Yonita. Pero la pelota quedó en las manos. El arque. 42. Casi 43. Si Castro. De Fran. El primer control de Juanfran siempre. El primer toque. Casi. En un 90% siempre es defector. Correa. Que le ve. Pega de media vuelta. Tras recibir esa pelota bien. De Mar. Porque se preocupa Robert más por dominar la pelota. Que no por orientarla. Y eso le hace. Del otro lado parece. No. Por lo menos yo no vi cambios. Pita. Mauricio Mariani. Ya juega en la segunda parte. El Atlético de Madrid está ganando por 1 a 0. Pelota que venía. Apertura por derecha. Ahí está Mollejo. Levanta a Víctor Mollejo. Pelota larga. Bueno. Caía Jenson Martin por un empuje. Creo que Adán también está en el campo. Bueno. Sería bueno que no se enuncie. Cambio. A ver esa pelota. Ahí lo tienes. Antonio Adán. Antonio Adán. Si me pareció. Padoín que le quiere pegar esta pelota. Está Cigarini. Los dos en el medio. Cigarini toca cortito. Otra vez Padoín. Cigarini que la mete al área. Acaba Zavitz. Va Mollejo. Al Calviari que va a intentar. Pero allí está Montero peleando esa pelota. La van recuperando y la tienen larga por el sector izquierdo. Puede estar. Cómo se salgó el Atlético de Madrid. Increíble. Bueno. Me está ahí hirviendo los que se van quedando en la cancha. Mollejo sector del norte. Oriando del norte. De la república, ¿no? Sí, sí. La fruta democrática. Y ahí va. Enganchando esa pelota. Hasta ahí nomás. Coque. Arriba Santi. Aguanta la pelota. Vino para Celso Martins. La pisa Martins. Se vuelca contra el medio. Tenía Saúl. La prefiere meter. Desde la derecha viene el centro. Pasadito. Van varios arriba. No fue córna. Lo toma. Mollejo. Estamos en diez minutos y medio del segundo tiempo. No se la creyó Mollejo. Pensaba que el balón. Coque. Va a subir Santiago Arias. Allá va el colombiano. Enganchó y tocó atrás para Víctor Mollejo. Mollejo metió el centro. Largo de Arias por el medio. Iba a buscar Farías. Hasta. Vico el carro con el 42. Joaquín Muñoz con el 47. Son las variantes del Cholo para estos últimos minutos. Seguramente el complemento que le ha traído el Cholo esta temporada que es Rodrigo. Si juega un 4-3-3 y se atreve con eso. Rodrigo de Pivote y Coque y Saúl como interiores. Al Muñoz. La pelota deriva por la izquierda. Ahora va el Cali que quiere encontrar el empate. Solo de saber que retirar en caso de emergencia o para esos partidos de menos exigencia de los jugadores del filial. Los jugadores de juvenil como ahora por ejemplo. A ver, Muñoz. No, la veja. La pelota es con Mollejo. El patolino le llaman. El patito. Y ahora lo hizo bien. Y fíjate cómo se... Echó al piso ahora para arañar esta pelota. Y engañar a Rodri. Ganan Atlético de Madrid por 1-0. Partido amistoso de pretemporada. Viene el torneo en pasadito. Van varios arriba. Nadie podía cabecear. Le entraba la pelota decena. El balón que reúne. La bajaba Solano. Aguantaba Olave. La toca para Mollejo ahora por el sector izquierdo. Viene Víctor Mollejo. Se le va a Solano. Va para Solano. Y Solano que juega por el medio. Y allí está Rodri metiendo para Mollejo. Mollejo jugaba por la izquierda para Muñoz. Otra vez con Mollejo. Casi funciona. El desborde del norte. Que es uno de los países más cerrados del mundo. El desborde viene por el sector derecho. La busca Mollejo. A ver, viene hacia atrás. Arias. Se rebota afuera. Será. Comete algunos despistes. La liga holandesa se podía permitir. Porque no era tan exigente. Pero veremos en este contexto. Allá va el remate a la área. Bien controlando. Antonio Adán. No lo han exigido mucho. Pero cuando ha tenido que intervenir. Ante ese remate. De el argentino Colombato. Contuvo muy bien. Tiene. Está pidiendo Rodri. Va para Rodri. Cambió para Mollejo. Va a quedar libre Mollejo. Por el sector izquierdo. Se viene contra el área. Le puede pegar al arco. La intención fue buena. Pérez Cazarrillo. Amagó con irse por la izquierda. Es un jugador ambidiestro. Le dejaron el pasillo para recortar hacia adentro. No llegó la ayuda defensiva. Y después se disparó. 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 Y después se disparó.